La familia de una mujer quien fue asesinada en la comunidad El Gallo del municipio de la Cruz de Río Grande, piden a las autoridades correspondientes que se haga justicia. La mujer fue identificada como Catalina Castillo Alanist y aproximadamente 40 años de edad. Esta era originaria de la ciudad de Río Blanco. Ella tenía un negocio, dice que él llegó y le dijo que le vendiera un paquete de cigarro y le pagó con un billete de 500. Cuando ella se dio la vuelta, darle el vuelto, dice que ella la agarró a machetazo. Le propinó un machetazo aquí en la nunca y la escapitó. También este dedo chiquito se lo trozó, se cree que fue que ella metió la mano también. Según don Renato Guido, se presume que el hecho se registró este pasado miércoles 19 de mayo en horas de la mañana. Pedimos al gobierno, directamente al gobierno central, que le aplique la ley cadena perpetua, verdad, porque asesinó a una mujer, a una mujer indefensa, es un criminal, un asesino. El presunto autor del hecho fue capturado por los productores de la zona y posteriormente fue entregado a las autoridades policiales. Este fue identificado como Víctor Cipriano López López, de aproximadamente 20 años de edad. También nos dimos cuenta de que los productores lo agarraron en conjunto, ahí se organizaron y lo agarraron al delincuente y después se lo entregaron a las autoridades. Sí, aquí en Río Blanco, en el panteón aquí de Río Blanco, la muerte cristiana sepultura. Con cámara de Otoniel Mendoza, les informó David.